¡Bantino, vampiro! ¡Bantino, vampiro! ¡Bantino, vampiro! ¡Bantino, vampiro! ¡Bantino, vampiro! Hemos estado a punto, diríamos que de decir, de una chinguita de conseguir la libertad. Lamentablemente han fallado. Han fallado los que han dirigido las luchas, han fallado los que han tenido el protagonismo en algunas coyunturas. Lamentablemente se cometieron errores. Y aquella unidad terminó trastocada con un aparato llamado G4, que fue la máxima expresión del sectarismo, donde un grupo de dirigentes comenzaron entonces a repartirse cuotas de poder. Y más que pensar en la liberación de Venezuela, estaban pensando es cuánto me toca a mí en este reparto. Y por eso ocurrió el desvanecimiento del gobierno interino de Juan Guaidó. Juan Guaidó tiene también una responsabilidad, porque él se dejó colocar una camisa de fuerza por estos grupos llamados G4, que comenzaron a repartirse embajadores, directivos en monómenos, directivos en empresas del Estado, y dejaron de lado el objetivo fundamental. ¿Cuál era el objetivo fundamental? La libertad de Venezuela. La libertad de Venezuela. Y después, bueno, todos los demás. Si tú tenías una cuenta pendiente conmigo, me querías pasar factura por esto o por aquello, bueno, aguántate. Congela eso o mete eso en la gaveta de tu escritorio. ¿Usted cree que Juan Guaidó, Julio Borges, esos nombres sean una ficha del G4? Bueno, ya está bastante grandecito como para decir que a mí me engañaron, porque creo que la responsabilidad recae fundamentalmente sobre este grupo del G4, porque ellos fueron los que monopolizaron el control de la dirección opositora. Sin unidad no será posible vencer.